Buenos días, buenas tardes, buenas noches, no sé dónde estés, sean todos y todas bienvenidas a Círculo de Palabra. Un espacio para la palabra y el corazón. Aquí nos reunimos a conversar, a reflexionar sobre los tiempos actuales y lo hacemos con diferentes personas, hombres y mujeres que están trabajando para hacer de este un mundo mejor y lo hacen a través de la ciencia, el arte, la espiritualidad, la ecología y diferentes artes maravillosas que nos conectan con la creación de un nuevo mundo, una nueva cultura de paz. Y en este Círculo de Palabra estamos tremendamente contentos porque tenemos un tremendo invitado que ya ustedes lo están viendo, pero primero quiero presentar a mis dos compañeros en este viaje que es Jimena Salinas y Rodrigo Herrera. Rodrigo, Jimena, ¿cómo están? Muy bien, gracias. Acá estamos. Felices de estar con este tremendo invitado. Bueno, vamos a partir inmediatamente con este Círculo de Palabra, pero vamos a contar con quién estamos porque obviamente que hay mucha gente joven que ve este programa. Y vamos a contar que estamos con don Alfredo Sfer Yunis. Él es economista, líder espiritual chileno que durante casi 30 años ocupó importantes cargos en el Banco Mundial donde fue considerado, ojo, el primer economista ambiental del mundo. Allí lideró la formulación de las primeras políticas y programas ecológicas y medioambientales siendo director de la oficina del Banco Mundial en Nueva York y Ginebra. Vocero en materia de derechos humanos y representante especial del Banco Mundial ante la ONU y la OMC entre 1996 y el año 2003, precursor de un nuevo paradigma basado en los vínculos que existen entre la espiritualidad, la política y la economía y el papel que juegan la conciencia colectiva y los valores humanos en la toma de decisiones tanto a nivel nacional y mundial. Inició y ha promovido políticas en áreas tales como la erradicación de la pobreza, el comercio y las finanzas internacionales. La verdad que tiene un tremendo currículum. Para nosotros un tremendo honor y además fue candidato a la presidencia en el año 2013 y tengo que reconocer aquí que yo voté por él. Yo también. Tres votos voy. Don Alfredo Sfer, bienvenido a Círculo de Palabra, gracias por estar acá. ¿Cómo llega este Círculo de Palabra? Bueno, muchas gracias. Llego muy bien, acompañado primero por ustedes, por todos los que están detrás de la cámara y por el gran espíritu para poder tener una conversación realmente sobre los temas que más atingen, no solo a Chile, sino que al mundo entero. Vamos a partir inmediatamente. Estamos en un tiempo de profundos cambios, cambios que nos han sido fáciles de llevar. En octubre del 2019 tuvimos este estallido de conciencia, donde de alguna manera estábamos todos unidos en estas ganas de generar un cambio. Pero ¿por qué ha costado tanto hacer este cambio? ¿Por qué hay esta resistencia a generar este cambio? Este cambio de pasar de lo individual a lo colectivo, como lo veo yo. Bueno, en primer lugar, habría que analizar si los instrumentos que nosotros vemos como instrumentos de cambio son los instrumentos correctos o no. Por ejemplo, muchas veces cambiar tierra por paz no es el instrumento y no trae la paz. La paz es un estado del ser, no se vende en el supermercado. Por lo tanto, si queremos ir al supermercado a buscar instrumentos de cambio, no vamos a encontrar mucho porque el cambio viene en el alma y la mente de las personas. Por lo tanto, habría que preguntarse eso. Segundo, hay una máxima en mi camino espiritual que dice que todo lo que existe tiene causas y condiciones. Si no tiene causas y condiciones, no existe. Entonces, esto es súper importante porque a lo mejor no estamos achuntándole a las causas y condiciones. El estallido social no solo era esperado para mí personalmente y me llamó mucho la atención de que la gente decía pero nunca lo vimos, no existió. Yo lo veía todos los días en una economía de mercado atomizada que el nombre, la cara de la persona no existe, en que el país se la jugó para bien o para mal, porque yo no soy de los que reniega los 30 años. Se jugó por la eficiencia económica, por el crecimiento económico, con la esperanza que las instituciones que existían iban, digamos, a chorrear, es una palabra un poco vulgar, y así todo el mundo iba a subir de alguna manera a proporcionar. Bueno, eso no sucedió, la gente no encontró identidad en ese modelo, no encontró sentido de pertenencia y por lo tanto vino esta explosión social. Ahora, desde ese momento hasta ahora se ha jugado una sola carta porque las grandes reformas no han sucedido y es la carta de la Constitución. Es decir, mira, la Constitución va a resolver esto, la Constitución no va a resolver ninguna cosa y aún ahora yo personalmente pienso que lo que existe ahora es extraordinariamente limitado, no me gusta la lógica, esa lógica en que no aparece el adulto mayor realmente, no está escrito por un niño, no está para el niño tampoco, ¿me entiendes? Una lógica en la cual se generan prioridades como más prioridad para defender, por ejemplo, la propiedad privada, que los bienes colectivos, ¿me entiendes? Una Constitución que va a crear muchísima, muchísima inseguridad porque todo lo deja ante la ley donde cambian los quórums, entonces las circunstancias del momento van a determinar, digamos, un futuro de largo plazo. En fin, de esto podríamos hablar horas, pero el tema es que se cogió ese instrumento como una forma de... El otro instrumento que mucha gente dice, oye, mira, más dinero es mejor, más dinero hay más paz social. Yo no creo en eso tampoco. Entonces, ¿qué pasa? Que todo el mundo está a la expectativa de ver cómo realmente logramos una sociedad que tenga la capacidad de que todos nos sintamos parte de ella. No empleados, obreros, no. Somos parte iguales de una sociedad en que eso existe. Eso implica un trabajo en el colectivo sumamente importante como un trabajo en el individual. Y ahí hay ramas y ramas, educación, salud, en fin, una cantidad de cosas que lo escuchamos todos los días y que yo no voy a arrepentir acá. Y en esa lógica de las consecuencias y también de los factores que ayudan a justamente estos procesos, ¿estamos como entonces en un proceso que empezamos como al revés? Porque ese instrumento, ese acuerdo que se dio en su momento para dar un orden a esta explosión o a este sentir ciudadano, ya se canalizó por ese camino. Nos llenamos de mucha esperanza con respecto a esa primera propuesta. Y ahora estamos de nuevo con otra propuesta, en un proceso que es mucho menos efervescente en algunos sectores que en otros. Entonces, ¿cómo podemos ir interpretando el orden de esos factores? Porque seguimos con esta misma carta, con esta misma opción. ¿Es la Constitución la que supuestamente daría ciertas soluciones? ¿O tendríamos que estar esperando otro proceso? ¿Cómo lo ves? Yo soy de aquellos que piensan que los procesos comienzan en la mente del ser humano. Tanto los problemas como las soluciones de los problemas. Por lo tanto, si estamos en conflicto, nació el conflicto acá, de alguna manera u otra tenemos que traer la paz social también a través de esto. ¿Qué significa eso? Significa que en el fondo, ¿no es cierto?, tanto los que están institucionalmente educados como los que no están institucionalmente educados, estamos observando cómo en Chile se pierden cosas magistrales, por ejemplo, la ruralidad. Cómo se pierde la ruralidad. Cómo se pierden nuestras grandes comidas. Yo conozco una persona en Calbuco que está recuperando todas las recetas antiguas de este país y no solo le ha ido bien económicamente, sino que también ha escrito, ha transformado la mente de muchos jóvenes. ¿Dónde está el espíritu crítico de la educación? ¿Qué es la esencia de una educación? Es simplemente tener más cursos, aprender más cosas o abrir este ser interno para adquirir una gran sabiduría. En el ámbito colectivo la cosa se hace más compleja porque se agranda, se extremiza esto. Y lo que estamos viendo en nuestro país es que este eje político, izquierda, derecha o el promedio, no está dando las respuestas que se necesitan. Por lo tanto, necesitamos un nuevo camino. Y ese nuevo camino tiene que tener una columna vertebral. Y así como uno le dice a la gente, oye, queremos una nueva constitución, ¿por qué no le preguntamos cuál es la columna vertebral que nosotros queremos para nuestro futuro compartido, con responsabilidades compartidas? Eso nunca se ha preguntado. Yo he puesto una posición en la mesa que es tan buena o tan mala como muchas otras, que es una sociedad sustentable con una ciudadanía empoderada. El empoderamiento ciudadano es importantísimo. Por lo tanto, tú no puedes tener políticas que desempoderen a la sociedad como está sucediendo ahora. Entonces, cuando tú me preguntas, bueno, ¿cómo se abre esto? Tenemos que tener un sistema institucional diferente, un sistema organizacional diferente, los incentivos diferentes. Un ejemplo, y termino. La reforma tributaria. Yo me pregunto si nosotros cuatro nos sentamos a pensar en una reforma tributaria que beneficia al adulto mayor, probablemente vamos a escribir una cosa. Si es para los niños, vamos a escribir otra cosa. Si es para el medio ambiente, la ecología, vamos a escribir otra cosa. Ese consenso en Chile no existe. Por lo tanto, se crean reformas para más dinero, menos dinero, más dinero, menos dinero, y eso no va a resolver nada. La materia, el mundo material, llegó a su límite en encontrar las soluciones a los problemas materiales y espirituales de la humanidad, y por lo tanto, Chile no es una excepción. Usted tocó un tema que me resulta muy interesante, porque creo que la decepción de la gente en sus representantes pasa porque la política, no solamente en Chile, sino que a nivel mundial, dejó de responder a las necesidades de la gente. Entonces la gente la dejó de ver como un instrumento. Pero eso también no es una amenaza porque tenemos un sistema democrático con bemoles, con matices, pero que no ha dado su estertabilidad en los últimos 200 años. Y cuando terminaron las monarquías en el siglo XIX, como que las democracias ya se adelantaban. Salía de que venía un fenómeno así. Pero ahora no sabemos lo que viene. Pero da la impresión de que va a ser tal vez más autoritario. ¿Cómo usted ve esa amenaza real? Real. Realmente real para ser redundante. ¿Y por qué se produce esa polarización a los extremos? Porque no hay otro camino. Cuando llega una pareja y me dice, mira, la cosa está mal, lo primero que yo le pregunto es si tienen un horizonte común compartido. No es que ella está haciendo esto, que él está... No, no, estoy preguntando un horizonte común compartido. Para que ambos miren a ese horizonte todo el tiempo y digan, mira, yo estoy dispuesto a sacrificar esto, a sacrificar esto otro, con tal de llegar a ese horizonte común compartido. En Chile nunca se ha hecho eso. Por lo tanto, ni tú ni yo sabemos cuál es nuestro horizonte compartido. No, esto contingente ahora, esta reforma acá, pero ¿dónde vamos? El propósito. Claro. Por ejemplo, la Constitución no lo declara. Yo siempre he estado por una Constitución declarativa, como Alemania, por ejemplo, en que dice, mira, nosotros queremos ir para allá. Mira, no que nosotros tengamos que buscar en ciento noventa y tantos artículos, ¿no es cierto? ¿Dónde está esa situación? Oye, pero tú me estás defendiendo esto, el poder, la institucionalidad. Entonces, yo te diría que es fundamental entender las grandes variables que están empujando independientemente de lo que tú, tú y yo pensemos. Una de las grandes variables, por primera vez en la historia, estamos viviendo en la humanidad planetaria. Mira, el COVID es un ejemplo de esa realidad y eso está en todo. Segundo, estamos viendo la caída libre del sistema económico. Más inestable, menos predecible, más crisis, crisis acá, crisis allá, etcétera, etcétera. Eso del libre comercio a tu trans, que todo es libre. No, nosotros, nuestro comercio depende de China. Mañana China dice que no y se cayó nuestro comercio por mucho que nosotros estemos en eso. Hemos tenido historia en eso. Claro. Segundo, nosotros estamos en un momento del ciudadanismo en todo el mundo. Es decir, se cambia la estructura de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, y las instituciones de abajo no están todavía preparadas. Nosotros recién estamos haciendo eso, la descentralización, con grandes preguntas sobre esa administración política, descentralización económica, etcétera, etcétera. El rol de las alcaldías, que la educación estaba en la alcaldía, que se vuelve al centro. En fin, todavía estamos nosotros en eso. Tercero, y algo muy importante en Chile, estamos moviéndonos de sociedades de mercado a sociedades de derecho. La gente ya... Una cosa es cuánto vale y otra cosa es qué me pertenece. Una cosa es que está en el supermercado y otra cosa es que, ¿cómo yo puedo entrar a ese supermercado? Por lo tanto, estamos en otro mundo. Entonces, nosotros todavía no tenemos eso. Eso se discutió mucho en mi era de las Naciones Unidas y fui yo uno de los coautores de lo que se llamaba el derecho al desarrollo. O sea, no solo los derechos humanos, los sociales, los económicos, los culturales, sino que también la necesidad que tenemos los individuos y la sociedad de desarrollarse. Es decir, que tú no tengas la posibilidad de poner el palito en la bicicleta. Es decir, tú no te desarrollas. Tú perteneces a esta población. Tú no te puedes desarrollar. Y cuarto, es muy importante que nosotros lleguemos a un acuerdo sobre los principios y criterios que vamos a utilizar. Entonces, cuando tú tienes una constitución en que el principio y los criterios no están, ¿me entiendes? La conservación de los recursos naturales, ¿no es cierto? La no discriminación de muchas otras cosas. No solo esta base de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Entonces, estamos en un momento de transición fuerte, pero yo creo que debemos tener la capacidad y eso necesita nuevo liderazgo. Necesita nuevas ideas. No seguir pintando o volviendo la historia para atrás. Claro, porque a mí me pasa y de alguna manera porque creamos también estos espacios de conversación porque yo siento que desde el lado de la ecología, del medio ambiente, es donde están las nuevas propuestas. Porque cuando uno ve que aparece un Trump, un Bolsonaro, un Millet y un Kast, uno dice, pero ¿cómo la gente puede votar por personas que evidentemente están en contra de honrar la vida? Y eso es porque evidentemente no hay propuestas. Entonces, quizá ahí es donde usted apunta a crear líderes que traigan estas nuevas propuestas. Ese es el camino, por ejemplo, para terminar con una economía en Chile. Por ejemplo, nosotros siempre hablamos de que terminemos con las mineras, terminemos con las forestales, terminemos con las salmoneras, pero ¿cómo terminamos con eso cuando están enquistadas, construyen colegios, construyen caminos, apoyan a la Teletón, apoyan a los Panamericanos? Están dentro. Entonces, ¿cómo los sacamos? Vamos a otro escalón más real. ¿Cómo tú le puedes decir a un minero que recibe una vez al año un bono de 20, 25 millones de pesos va a dejar de ganar esto porque nos vamos a dedicar a otra cosa? Está mandando a la punta del cerro. Entonces, ahí es donde yo siento que hay un gran desafío. Y quizá Patricia May, que también la vamos a tener aquí entrevistada, decía, hoy día llegó el tiempo ya, no tanto de la experiencia mística, tenemos que traer todo lo que hemos aprendido y ser pragmáticos, empezar a hacer cosas. Entonces, ¿va por ahí el camino? Mira, en primer lugar, yo te diría que cuando nosotros decimos, mira, la ecología y el medio ambiente nos ofrecen un camino, si yo he tenido que mejorar y he estado todo este tiempo tratando de mejorar, es cambiar la narrativa del medio ambiente y la ecología. Ahora la narrativa del medio ambiente y la ecología es como solucionarlo cuando estamos en un proyecto, ¿no es cierto? como la dominga, etcétera, etcétera, ahí todo el mundo ecología, pero ¿dónde están las instituciones ecológicas? ¿no es cierto? ¿dónde está el eje central de esto? En Chile, hoy día, el mercado mató todas las visiones posibles, el mercado fue la visión, no, el mercado es un instrumento, no es la visión, entonces, ahora es el momento de presentar una visión de país donde la sustentabilidad del desarrollo no es un lujo para el país, no es como este es un ecologista, entonces, a ver si gana una elección, no es así, la sustentabilidad del desarrollo está en todo y ustedes me pueden preguntar hasta en lo que estamos haciendo, ¿de dónde viene esta agua? ¿esto se recicla o no se recicla? está en todo, por lo tanto, para mí, la visión de la sustentabilidad es ver la totalidad de la sociedad porque no es solo la naturaleza, nosotros estamos regidos por tres tipos de leyes y la primera es la ley humana, la que todos conocemos, los impuestos, los subsidios, las cortes, todo eso, después está la ley natural, ¿no es cierto? y la ley humana con la ley natural parece que nos entienden mucho porque estamos todos peleando ese punto pero se está moviendo la aguja un poco más hacia la ley natural falta muchísimo pero tenemos una tercera ley o leyes que son las leyes espirituales que hoy día surgen a una velocidad impresionante primero lo que tú me preguntabas la ley de la interdependencia ¿no? porque yo soy porque tú eres tú eres porque yo soy yo no puedo ser sin que tú seas eso es súper importante el bono ¿no? que yo me voy a entregar el bono segunda ley la ley de la correspondencia lo interno es como lo externo lo externo es como lo interno si en Chile no sucede es porque nuestro nivel de conciencia colectivo no da la oportunidad para eso solo un nivel de conciencia específico hace surgir algo específico y por último yo te diría tomo el guante sobre hacerlo práctico yo acabo de crear la asociación latinoamericana de budismo social comprometido es decir la gente piensa que en el budismo la gente se va para la casa o nos quedamos ahí todos en la casa no el búho se iluminó y se quedó cuarenta y tantos años enseñando o sea no se fue para la casa y no le fue nada de fácil una cosa es retirarse que no es así la otra es abstenerse que es la relación que tú tienes con el mundo donde estás y en este unemos para dejar una frase cliché dice que no se trata solamente de autorealizar la compasión por ejemplo individualmente sino que al mismo tiempo comprometerse a la construcción de una sociedad compasiva y cuando nosotros construyamos esa sociedad compasiva alegre etcétera etcétera como demuestra los para americanos que Chile es un país alegre que Chile es un país de familia que Chile se puede entretener en otras cosas que tiene un orgullo con la bandera con el que llega a la meta y la gente está gritando y se para la niña y todo el público dice este es mi Chile hasta cuando seguimos entregando la Chile otra cosa las peleas en los estadios los balaceras ese no es Chile este panamericano demuestra lo que tú quieres que pase por lo tanto yo estoy por una espiritualidad comprometida yo cuando hablo de la ley espiritual no estoy hablando de ir a sentarse en el Cero San Cristóbal a meditar solamente por supuesto que hay que hacer un trabajo esa es la esencia de la cosa y en ese sentido bueno por lo que comenta seguimos entonces en esta visión parcelada seguimos con estas cosas como por parte no una visión holística integral en que realmente haya todo este desarrollo en que se vinculen estas leyes que menciona pero en lo que yo de repente veo y observo en este proceso es que como que cada cierto tiempo la sociedad chilena se pega a este salto de reencontrarse con esto de decir ok por fin vamos a converger en algo que nos represente en todas estas aristas que sentimos porque hay como una carencia que incluso se hace como afectiva de sentirse cobijado por algo de sentirse contenido por una ya sea una legislación ya sea pero lo trasladamos a algo como somos legalistas y somos funcionamos en torno a multas y una serie de construcciones mentales que nos mantienen en torno a que un alguien de afuera haga algo para que yo me comprometa lo veo en la educación lo ven como los niños también en las escuelas etcétera literalmente son tanto adoctrinados a esa forma que hacemos con esa educación como logramos que los jóvenes que en estos momentos están más que nada con la onda urbana la música urbana y están viendo esta influencia las redes sociales que es otro factor los llevamos a que realmente reflexionen sobre el futuro que quieren porque están mirando para afuera y ahí uno dice ok nosotros estamos en el mundo adulto adultocentristas totales como logramos entonces construir este camino estos puentes para que los chicos vayan creciendo en certidumbre pero también con esa conexión espiritual porque están muy todavía criándose en los separados sí los panamericanos sí todo el mundo quiere estar con el tema deporte pasó la semana o pasa la semana y es otra otra visión pero sí yo coincido en algo ahí perdón que me interrumpa que nos enseñaron estos 17 días una manera distinta de convivencia totalmente y esa convivencia en la unión en lo comunitario ¿cómo lo mantenemos? hay que tratar de mantenerlo de alguna manera y esa herramienta es muy compleja porque claro pasa un día y ya volvemos a la realidad volvemos a los asaltos volvemos a los casos policiales es un simple bálsamo claro entonces también hay que tener voluntad de parte de los comunicadores exacto y no se trata de esconder la realidad no es profundizar en otro aspecto claro sino de buscar esos puentes subir los comunes que existen pero que cada día están más sumergidos más enterrados es más difícil de encontrar sí yo veo el gran desafío en la educación justamente en nuestros chicos en lo que significa estas infancias que vienen con tanta avidez de cosas en cómo los ayudamos porque nosotros como tú dices también falta establecer esa sabiduría de una manera más transversal sí mira hoy día vamos yo voy a hacer una caricatura porque hablar de la educación es para un gran programa de muchas horas no entiende pero es importante primero nosotros tenemos la educación de la zanahoria y el palo sí una reacción no la educación del ser estamos en la educación del tener o sea yo le pregunto a los muchachos universitarios ¿por qué tú estás estudiando esta carrera? raramente te dicen que es por satisfacción personal el otro día vi un cabro joven frente a la casa central de la Chile y me saludó ah me dice candidato y yo le dije ¿qué estudias tú? doctorado en matemáticas déjame hacerte una venia budista le dije yo porque realmente un cabro se da que realmente esté estudiando esa cosa tan importante como la matemática porque la matemática no es sumar restar y multiplicar sino que es entender la lógica de aspectos de la vida que son centrales como Pitágoras no es cierto Pitágoras fue Egipto a ser un gran líder espiritual o sea la numeración de Pitágoras es como leer la astrología a través de los números o sea no es cualquier cosa entonces tenemos que salir de una educación del tener yo estoy aquí para ganar plata para conseguirme una pega lo segundo respecto al manejo yo escribo un libro que se llama el Tao Te Ching de la administración de empresa y ahí hay cosas que son contrastantes cuando hablamos de líderes y cómo tiene que ser un gerente ¿cuál fue el gerente de mi época? estoy hablando de los 70 80 90 2000 el autoritario este sí que tiene calidad de gerente él le insulta al empleado él no tiene problemas de parar una reunión no sabe ni cómo se llama tu esposa ni cuántos niños tienen ni que están en la caravana de la paz a él no le interesa a él le interesa tu productividad hay un libro que también terminé con un profesor de California en la Universidad de San Francisco que se llama el liderazgo consciente sustentable y es muy interesante porque antes de empezar el libro yo me fui a Amazon y puse cuántos libros sobre liderazgo hay porque no voy a escribir otro libro 35.000 que tienen el título liderazgo esto es una cuestión de palabras no de contenido entonces nosotros nos preguntamos con él qué tipo de liderazgo vamos a presentar en este libro él un gran católico un tipo muy muy interesante y yo budista tuvimos un libro completamente diferente de cuáles son las bases del liderazgo entonces qué pasa que ese ese macho man no es cierto que tiene que aparecer como el líder del país yo tengo que tengo que quebrar las estructuras internas de la gente no tienes derecho no tienes derecho a quebrar la estructura interna de la gente ni con tu ejemplo ni con tus palabras ni con tu discurso ni con tus políticas ni con tus acuerdos ni con nada eso no puede ser y yo te diría que es muy importante que la educación para ser holística tiene que tener estas tres leyes por lo tanto la educación tiene que salir de la sala de clase fíjate que enseñan ecología y medio ambiente en la sala de clase yo le he preguntado a gente de agronomía ¿cuántos años de agricultura has tenido tú en tu carrera? ninguno yo tengo unos semestres de verano que yo voy acá y me meto en un campo a plantar algo oye pero dime ¿cuánto has tocado la naturaleza? ¿cómo conoces esos ciclos? ¿no es cierto? entonces cuando uno va al parlamento y le presenta al parlamento una ley que es raro por ejemplo la ley REP responsabilidad que envía el productor el reciclante no pero eso hay que discutirlo un poco y tercero la educación hoy día hoy espero no mañana refleja mucho la visión de poder económico que tenemos en el país se está marcando no yo quiero que tú seas productivo y eso significa producto por unidad de salario ¿me entiendes? no yo quiero que tú seas otra persona por ejemplo al comienzo de mi carrera en el Banco Mundial a veces yo pertenecía a los paneles de selección de personal y yo era muy como cabro poco maduro entonces yo veía el currículum y qué universidad está cuando ya tenía los últimos días del Banco Mundial yo nunca te hubiera preguntado por tu currículum a mí no me interesa oye ¿qué deporte haces tú? ¿tú estás en algún equipo? o sea ¿juegas en equipo con alguien? ¿cuál es tu vida no banco? ¿cuál es tu vida no profesional? ¿qué haces el sábado y domingo? y había personas que se ponían muy nerviosos de que tú tenías que responder qué hacía el sábado y domingo estaban formateados para otro tipo de entrevistas claro y yo decía no fíjate que yo prefiero este tipo que sabe la mitad de lo que se refiere al currículum pero él va a ser un tremendo jugador de equipo acá como tienes tú frente a nosotros toda esta gente cada uno en su cosa pero el equipo aquí no puede fallar la cosa en cambio tener una persona con un ego ¿me entiende? grande yo soy el mejor yo soy el que sabe más es un disruptor de la sociedad y esos son los líderes que tenemos hoy día son disruptores de la sociedad tú tienes que hacer lo que yo te estoy diciendo pero ¿qué conciencia tienes tú? ¿qué experiencia tienes tú? y si no lo que pasó hoy día por ejemplo estamos grabando esto un día 7 de noviembre ¿no? donde cuando se entrega el texto constitucional la presidenta de la comisión habla de verdaderos chilenos que quieren aprobar todos los que están en contra son falsos chilenos ¿y dónde se entrega ese carnet de verdaderos chilenos? ¿cuáles son las cualidades que tiene ese verdadero chileno? me parece que simplemente están apelando a la élite que ellos mismos representan pero fomentan aún más la división no es integrado no es una invitación a entrar a mi casa seguimos con el mismo confío eso demuestra que no no estamos preparados todavía para este gran cambio no estamos preparados o no estábamos preparados para este proceso no necesitamos no necesitamos que todos estemos preparados yo fui discípulo de Maharishi Maheshiyogi en los años 60 70 el famoso el gurú de los Beatles ¿no? sí y Maharishi decía porque él estudió física entonces la ley del magnetismo dice que si tú ¿no es cierto? agarras una cuchara y tú magnetizas solo la raíz cuadrada del 1% de las moléculas de esa cuchara toda la cuchara se va a magnetizar cuando éramos chicos ¿te acuerdas que jugábamos? poníamos la cosa abajo de la mesa y poníamos un alfiler y lo hacíamos moverse bueno es eso entonces él decía que si tú tienes la raíz cuadrada del 1% del planeta meditando a nivel alto no a nivel básico tú vas a estabilizar completamente el planeta va a haber una gran felicidad ahora tú vas a decir Alfredo es que es una utopía es que yo te quiero decir que lo hicimos hicimos este experimento en Washington monitoreado por 5 universidades y los datos no fueron entregados por nosotros los meditadores actos criminales robos asaltos todo eso lo provee la policía nosotros no podíamos inventar esos datos y empezamos a meditar 1500 porque en esa época la raíz cuadrada del 1% de la población eran 7000 hasta que llegamos como a los 5000 se empezaron a estabilizar todos los indicadores económicos no había por una semana no hubo crimen en Washington en la época de más alto crimen en esa ciudad entonces cuando nosotros nos dicen oye mire es que esto es la espiritualidad esotérico no sé para ti será esotérico para mí es una vida real práctica hay muchas cosas prácticas si nosotros tuviéramos realmente la gente encantada de comprometerse a la creación de una sociedad compasiva como pasó en los panamericanos que hasta la gente se preocupaba de otras banderas de atletas de otros lugares ¿por qué no podemos hacerlo? ¿cuál es la diferencia de eso con la política? el poder pero un tipo de poder muy especial no es el empoderamiento ciudadano al cual yo hablé anteriormente no es el interno es ese empoderamiento externo pero resulta que ese empoderamiento externo se está cayendo a pedazos no solo en Chile imagínate Estados Unidos Donald Trump con una mayoría en las encuestas que es impresionante después de todo lo posible que ha pasado ¿me entiendes? imagínate la guerra en el Medio Oriente o sea esa capacidad nuestra no se va a perder yo tengo la confianza de que esto va a suceder pero no va a ser tan fácil porque la materia no nos deja pasar del tener al ser pero la pregunta tuya tuya y tuya es lo que yo llamo que lo llamo Tich Nan Han este famoso monje que negoció la paz de Vietnam con Estados Unidos un monje budista él habla del inter-ser de tu interno contigo es decir yo no puedo ser sin que tú seas en ese momento la sociedad chilena va a cambiar y yo creo que puede y ya que habló de la guerra y todo el horror que estamos viviendo la última semana eso provoca mucha desesperanza también la falta de diálogo la falta de camino también que que se cuenta la historia en blanco y en negro y hay gente sufriente que en el fondo claro todos nos lamentamos pero es bien poco lo que podemos hacer y eso frustra mucho yo diría que llegó el momento en que no podemos seguir preocupándonos que están quemando yo creo que la preocupación de ahora debe ser parar esto inmediatamente hay un dicho hindú que dice no te preguntes tanto el por qué la pieza está oscura usa tu energía para prender la luz encontrar el switch para prender la luz eso es lo que tenemos que hacer nosotros y nosotros tenemos una influencia muy grande porque si tú estás en paz irradias paz si tú estás en rabia vas a irradiar rabia por lo tanto si nosotros cuatro seis ocho diez doce catorce estamos en paz ya podemos irradiar otros catorce otros cuarenta otros cincuenta y esa es la gran fuerza de la ley espiritual segundo yo creo que es importante hoy día de que entendamos que materialidad no va a traer paz las los paradigmas de paz hasta ahora que son tres en general todos han fracasado y lo estamos usando ahora en el medio oriente y vamos a volver a fracasar primero armar a los en conflicto la política Kissinger segundo no es cierto la ayuda económica dar más dinero más dinero a ver si pasa algo con palestina porque a lo mejor es como en chile con la constitución mire tenemos la constitución y esto no se va a arreglar con más dinero y tercero negociar 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 pero negociar algo que tú no has autorrealizado es difícil saber lo que tú estás negociando la paz no es una mercancía la paz no se compra en el supermercado tú tienes que autorealizarla y por lo tanto el nuevo paradigma de la paz que yo lo fui a ofrecer en el medio oriente hace años atrás es que la paz mundial depende de la paz interior y la paz interior depende de la sanación es decir si tú no te sana como sociedad si tú vives todo el tiempo no es cierto en este proceso de lucha por tu dolor eso no te va a llevar a la paz interior y eso requiere esta sanación no solo la sanación del ser humano sino la sanación del planeta y yo te digo una cosa si mañana las mujeres israelíes y las mujeres palestinas se sentaran en la mesa las conversaciones por la paz el problema del medio oriente se acaba en 24 horas en 24 horas aquí hay una frustración brutal con el acuerdo de Oslo que todos dicen volvamos al acuerdo de Oslo se celebraron 30 años el acuerdo de Oslo no hay paz nadie confía en nadie y los grandes líderes del acuerdo de Oslo Isaac Rabin y Yasser Arafat no es cierto Isaac Rabin fue matado fue asesinado después por traidor claro ¿me entiendes? entonces esto lo que ha hecho es que poco a poco por no ir a las causas y condiciones porque esto tiene que tener un contexto y podemos otro programa pero la esencia es que nosotros hoy día como chilenos tenemos una obligación de generar paz no inmiscuirnos en los problemas políticos de los países pero si nosotros no tenemos responsabilidades compartidas ¿de qué hablamos del colectivo? ¿por qué hablamos del colectivo de Chile si yo no siento responsabilidad compartida contigo ni tú sientes conmigo yo estoy solo corriendo mi propia carrera yo creo que nosotros estamos subestimando la fuerza del ser interior que tenemos y eso tiene que ver con la educación tiene que ver con vivir el panamericano de nuevo tiene que vivir con la conciencia colectiva que tú planteas y tiene que ver también con un factor de confiar principalmente dentro de esa formación ¿cómo tú confías en que estos cambios te llevan a eso? con conciencia principalmente yo veo que siempre se habló desde que por ejemplo la constitución anterior y volviendo un poco a ese tema fue construida desde la rabia de la revancha de cómo se van instalando ciertos conceptos en el proceso anterior que también encapsularon y guiaron un estado anímico para que se construyera desde ese punto según la visión que estaban promoviendo ahora tenemos otra propuesta que es como bien símil en los argumentos lo mismo que se decía en la entrega con respecto a los verdaderos chilenos con respecto a la certidumbre tenemos un documento que nos va a dar certidumbre y nos va a dar como un camino más claro a seguir la gente cuando uno va a hablar con las personas comunes y corrientes lo que sienten es que hay hastío es falta de creer de confiar de sentir eso y principalmente también se suma a este estado emocional medio desgastado por los medios por la vida misma por cómo tú sigues tu día a día con la necesidad de llegar a fin de mes porque el sistema en sí también te agobia por distintos factores ¿cómo lo hacemos entonces como para ver estas luces? nosotros tenemos una apuesta de dar buenas noticias de buscar las buenas experiencias de visibilizar que es posible crear un mundo distinto desde esa postura de paz interior o de esa postura de creer que las cosas pueden ser distintas pero aún así necesitamos magnificar ¿cómo ve que podemos hacer eso en un mundo en que está tan mediatizado en que los mensajes son demasiado encapsulados y que hay un solo relato y es el relato que se construye y se transfiere al resto y le vamos también sumando el factor de las redes sociales que sí son un factor de noticias falsas y tantas cosas justamente entonces yo veo ante todos estos elementos educación etcétera sí pero ¿cómo generamos este impulso? ¿cómo logramos que la gente o las personas se den cuenta de que están en una postura que los somete y los deja en ese mismo punto? ¿cómo los podemos iluminar en ese sentido en el buen sentido de la palabra también? la primera iluminación surge de tu presencia esa es la primera la primera iluminación si tú llegas a un lugar y todo el mundo dice oye mucha qué personaje no quiero estar ni cerca de ese personaje no quiero estar cerca de los políticos no quiero estar cerca de los empresarios no quiero estar cerca de nadie entonces estamos mal ¿y de qué depende el factor presencia? de dos cosas es como estar en un lago completamente calmo y tú le tiras una roca suceden dos fenómenos al mismo tiempo ¿no es cierto? la roca que baja y va a tu interno ¿no es cierto? vas a lo trascendental ¿qué es lo que está en juego en Chile hoy? eso es lo trascendental y hacia allá tenemos que ir hasta que llega en forma divina ¿no es cierto? la roca lo líquido con lo sólido se junta y tú puedes tener todos los atributos de lo líquido y lo sólido lo sólido ¿dónde te puedes parar? ¿con qué identidad quieres comenzar? me siento bien tengo confianza porque tú me pusiste ¿no es cierto? un piso donde yo existo etcétera etcétera pero también esa roca hace ¿no es cierto? estas olas que van hasta el final de la sociedad y por lo tanto yo te diría que ahí está la parte social colectiva ¿me entiendes? es que entonces cuando tú me dices ¿qué hacer? oye la fotografía del niño árabe con la niña judía a mí me hacen llorar porque yo digo ¿pero cómo nadie entiende eso? qué ridículo que los niños tengan que sufrir las consecuencias de esto y nosotros lo estamos viviendo en Chile porque no nos vayamos tan lejos tenemos la Araucanía ¿no es cierto? totalmente y no queremos resolver el problema el norte de nuestro país no queremos resolver el problema porque si fuera solo cambiar tierras por paz posiblemente hay suficiente tierra ¿no es cierto? para hacer eso y suficiente dinero pero va más que eso hay un tema de dignidad hay un tema de historia hay un tema de legado hay un tema de sabiduría hay un tema ¿no es cierto? de lo que estábamos hablando antes ¿no? de cantar de sentir de bailar de comer de compartir oye pero eso es súper esotérico pégame el combo oye no si esto es entre rifles bueno si tú sientes que eres un Kissinger que vas a armar a todo el mundo para que esto se solucione entonces más carabineros más militares eso no se va a solucionar nunca y te digo una cosa en el Medio Oriente cada día que pasa favorece más a jamás cada día que pasa segundo la historia y corríjanme ha demostrado que ningún ejército ha podido ganarle a la guerrilla en ninguna parte del mundo Estados Unidos estuvo 17 años en Vietnam le tiró Asian Orange este líquido naranja le mató todos los bosques no pudieron ganar absolutamente Rusia y Afganistán lo mismo lo mismo se va replicando ese o sea tú crees que lo ideal hoy día políticamente hablando no estoy hablando como líder espiritual porque siempre he estado por la paz lo ideal hoy día es que haya alguien inteligente en la formalidad del poder internacional oye cada día que pasa tenéis más problemas y no va a haber ningún país que se va a meter en esa guerra ningún país se va a meter en esa guerra ¿qué le pareció lo de Bolivia de cortar relaciones con Israel? ¿le parece que Chile debería ser una medida similar? no seguimos el mismo circuito porque yo estaba en política internacional y en política internacional las señales son claves de cómo quieres tú conducir eso yo no quiero hablar de eso porque sé mucho de eso y no quiero transmitir información que posiblemente el público que no está al tanto de eso va a decir no pero este es favor este es antes yo no lo interpretan de otra manera y creo que no es lo que yo quiero ¿lo puedo llevar a otro tema cambiar un poquito? me gustaría saber un punto antes que le cambie el tema porque esto tiene que ver con estos parámetros que nos traen de afuera hacia nuestro país el fenómeno Bukele por ejemplo esta visión de que se necesita una mano dura que se necesita alguien que venga a poner orden que agarre todos estos narcos y todo el asunto que lamentablemente siento que igual tiene mucho eco en buena parte de la población de nuestro país ¿qué refleja eso en el fondo? ¿estamos siempre buscando ese padre que nos tiene que enrilar de una manera? en Chile no ha pasado tuvimos nuestro Bukele a lo mejor con el general Ibañi pero hemos tenido varios momentos pero vamos buscando eso mismo de nuevo eso son como de repente muchas cosas que hay saltos pic en la historia de uno como hay en la historia de la humanidad como hay en la historia de los países para mí la pregunta central de Bukele es qué pasa después de Bukele suponte tú que Bukele pierda la elección presidencial ¿qué haces tú con todos esos rehenes? en el Medio Oriente ganó la guerra de Israel listo se quedó con Gaza con todos los palestinos ¿a dónde van a ir los palestinos? o sea lo que pasa después de Natayahu debería ser el pensamiento de los estrategas que se sientan a hacer estas cosas ¿qué pasa después de Putin? ¿qué pasa después de este actor de cine de Ucrania? Zelensky claro ¿qué vamos a hacer después de eso? o sea yo puedo ser gobernador de este país y la pregunta no es tan solo lo que yo hago con ustedes en conjunto sino lo que pasa después cómo se transmite ideas liderazgos formas de vivir y todos sabemos aquí de que estamos en un sistema de vida de país como planetario que no funca no puede ser ¿me entiendes? no puede ser de que mañana venga otra COVID y tengamos dos años más en COVID listo nos sentamos todos a hacer zoom o sea eso no puede ser pero puede ser puede ser entonces la respuesta es a mí no soy Bukele ¿me entiendes? no haría un gobierno de Bukele ¿me entiendes? no estaría en eso allá él salvadoreño con su producto pero te voy a decir una cosa el día que se vaya Bukele y que venga un presidente populista del otro lado y diga ok todos libres pobre Estados Unidos pobre Estados Unidos o sea todos ellos no se van a quedar en El Salvador obviamente van a ir a Estados Unidos entonces ahí hay mucha paja que cortar la política intrigante de estos países Estados Unidos que amenaza pero no tiene ni siquiera armamentos para vender o sea ya ni siquiera está en eso yo lo que le quería preguntar y aprovechando que lo tenemos acá es ¿qué le ha parecido el gobierno del presidente Boric? porque el presidente al principio dijo que uno de sus pilares fundamentales era la ecología y yo no sé si realmente hoy día es uno de los pilares fundamentales del gobierno mira dos respuestas iniciales cortitas y después un poquito más largo porque la primera respuesta corta es lo que me dijo a mí Maharishi Maharishi Yogi cuando yo por primera vez le dije Maharishi me gustaría ser presidente estamos hablando de 30 40 años y él me dice mira tienes que entender que en el momento que tú tomas un cargo colectivo la conciencia colectiva te va a atrapar a menos que tú tengas una cañería a tu ser superior y me decía él me decía mira porque yo vivía en Estados Unidos en esa época mira todos los presidentes de Estados Unidos ninguno cumplió con su programa ¿por qué? porque la conciencia colectiva lo gana esto es un principio espiritual segunda respuesta corta de que la dinámica social en Chile es tan grande que colgar a un líder por el programa es como ridículo es como decir oye no yo me quedo en este programa aunque se esté cayendo todo el edificio no la pregunta que hay que hacer es que podemos construir con este presidente con un joven con una persona que tiene idea una persona que está tratando de hacer dentro de todo las críticas que este gobierno merece pero no decir oye mira como nosotros anulamos a un personaje que está presidente de la república yo a ese me pregunto ¿no? en forma muy humilde ¿quién le dio ese consejo? o es él el que lo hace o qué consejo ¿quién le escribe los discursos a la ONU? ¿es necesario ese lenguaje para la ONU? yo cometí errores de protocolo en la ONU rápidamente los corregí y 10 años ahí uno se da cuenta ¿me entiendes? cómo se hace esta transacción entonces yo no quisiera ser el barómetro de este gobierno darle una opinión y decirle mira no que esto está así yo creo que el gobierno ha tenido muchas dificultades y muchos sinsabores dentro de su propio establishment ¿no? no los que son críticos al establishment como llaman en tenis no tú que estás en el deporte los errores forzados los errores forzados cuando uno sale a otro gole claro uno solo hace eso entonces uno dice no yo creo que es importante para la izquierda y yo no pertenezco a ningún partido político ni a la derecha ni a la izquierda ni al centro que la izquierda sepa que esta es una oportunidad histórica única en el siglo XXI eso de tratar de volver al pasado va a ser muy difícil pero muy difícil la misma juventud cree otra otro marxismo cree otro socialismo todo estoismo creen otra cosa entonces yo yo creo que el tiempo corre el reloj está haciendo tic tac cada vez más rápido y hay que ver qué pasa después de Boric ese es el tema qué pasa después de Bukele Boric Lula y todos estos personajes ahí toca usted un tema que creo yo es la gran deuda de los pensamientos pero existe ya no hablamos de izquierda derecha porque también hay un paradigma que se va a acabar yo creo que así va a ser y es que después de la caída de los socialismos reales no hubo un sistema distinto propuesto que pudiera aplicarse en algún lugar con relativo éxito y lo que fue y lo que ocurrió fue una adaptación al capitalismo con matices como por ejemplo los estados sociales de derechos como la socialdemocracia pero todo dentro del rayado de cancha de este capitalismo que es visto como un paradigma y no como un instrumento bueno un golazo de penal pero yo te diría de que aún los países que se dicen ser lo más progresista en un sentido izquierda son países netamente capitalistas o sea China lo único que queda de socialismo es la bandera y los desfiles yo he estado en China muchas veces y lo encuentro interesantísimo que una sociedad no solo es neoliberal cuando tú eres liberal como mi ley también hay estas sociedades cuyo liberalismo tiene arriba un tope ¿me entiendes? pero yo te digo ellos hacen cosas que a alguien le puede molestar por ejemplo violación de los derechos humanos ¿cierto? yo tuve nueve años en la Comisión Internacional de Derechos Humanos representando al Banco Mundial o sea no le voy a ir a decir a China oye está ahí fantástico pero cuando tú hacias ahí un proyecto en África yo fui economista principal del África del Oeste en la agricultura Senegal Malí Niger Burkina Faso estos países franceses hacer una escuela primaria te demoraba cinco años el acuerdo político en qué lugar va a estar la escuela si hay profesores a la altura del nuevo currículum en China para bien o para mal ok para bien o para mal tú puedes hacer cinco mil escuelas en el mismo tiempo que hace una escuela en Senegal entonces tienen esa dictadura dentro de un neoliberalismo que es muy curiosa yo no estoy en favor de eso pero es interesante analizarla porque tenemos que analizarla afuera que el tipo dice mire 60 grados estribor y China se mueve todo para allá ahora si el gallo se equivoca o utiliza instrumentos que no son humanos que no son humanistas que no son ecológicos porque ellos son los grandes contaminantes del planeta estamos mal pero China hoy día según vio una estadística por ahí posee el 80% de todas las patentes futuras de tecnología por marrón no tienen nada de tonto Berkeley en Estados Unidos la Universidad de Berkeley era prácticamente financiada por China con las matrículas de pago porque todos los que no tienen becas y tú vas a Berkeley una de las mejores universidades del mundo llena de chinos los gallos planificaron esto hace mucho tiempo hoy día hay chinos que te hablan en inglés perfecto conocen la diplomacia el ministro de relaciones exteriores de la China pero filuito o sea el tipo realmente muy muy potente por lo tanto yo te diría que nosotros debiéramos pensar en que si somos una izquierda latinoamericana creemos una izquierda latinoamericana claro si somos chilenos a la chilena con empanada y vino tinto exacto porque China igual tiene la gran ventaja de ser un país rico porque hay otros proyectos también que nos pueden tomar las opciones que siguieron a la vela del camino Cuba por ejemplo Cuba está ahí Corea del Norte tiene un tipo que está rayado pero Cuba es un país que está apretado por el bloqueo que no puede surgir que no es rico por lo tanto tampoco puede sacarle provecho a los bienes naturales que podría explotar y ahí está lo estamos dejando perdido en medio del caree pero cuál es la imagen la imagen es que tú estás conmigo o estás contra mí esa es la imagen de Cuba y eso es injusto para los cubanos la pregunta es qué pasa después de este régimen cubano por qué tiene que ser el régimen norteamericano porque no puede ser otro que es lo que los cubanos de Miami de Florida quieren tener no y lo mismo estamos haciendo en Chile o tú estás conmigo o tú estás en contra mí claro entonces cómo tú creces políticamente si es en la historia oye si yo digo una opinión de mi presidente no es cierto de la república porque es mi presidente de la república o sea el presidente de Chile ah no es feir está en contra de esto hay que caerle con toda la maquinaria entonces eso es muy importante que el caso de Cuba no es cierto es lo mismo qué pasa después de Maduro si estas son las preguntas que los líderes tienen que hacerse ¿me entiendes? nos queda tan corto tanto tiempo oye nos va quedando poquito tiempo así que preguntas cortitas y nos va quedando poco tiempo es que son preguntas cortitas pero de respuestas ampliadas porque bueno sabemos de todo esto pero hablamos también de cómo este cambio de paradigma estamos hablando de todos estos elementos las consecuencias las condiciones etcétera pero también uno dice hay límites que nos está poniendo nuestro propio planeta hay una crisis ecológica climática sin precedentes que hayamos conocido al final somos humanos todavía aquí pataleando con nuestros propios sistemas lo que queremos o no queremos hacer con nuestras riquezas o recursos naturales tenemos un Chile que promete que tiene mucho que tiene el litio que el hidrógeno verde transiciones que nos falta para realmente dimensionar una verdadera respuesta a esta crisis climática y ecológica porque ya vemos que desde las normativas desde las leyes son esfuerzos pero no se logra y en el fondo ¿cuál es el consejo? ¿qué nos quedaría para el futuro? ¿cuál es el consejo? gran abuelo gran abuelo voy a sacarle de aquí el consejo pero antes de eso te quiero decir de que cuando uno habla del cambio climático todavía hay personas el otro día estuve en una reunión se paró la persona de la mesa diciendo ese es un invento tuyo o sea todavía hay mucha gente que rellega son negacionistas yo hice mi primera incursión pública en el cambio climático en 1978 y me dijeron cállese este es un fenómeno natural el ser humano no tiene nada que ofrecer a esto y durante las COP ¿no es cierto? la primera segunda tercera y cuarta en que un consejero del Banco Mundial era el director de la COP ese fue el tema central y se hicieron todas las investigaciones posibles y el primero que sacó los datos fue el vicepresidente de Estados Unidos en esa época ¿no es cierto? que sacó los datos sobre población CO2 y todas estas cosas pero yo te diría que es importante entender cuál es el eje donde está ese debate en la sustentabilidad del desarrollo si no no hay consejo se conoce la sustentabilidad como la sustentabilidad económica natural y social hoy día hay muchos países que están en el eje económico natural por ejemplo el impuesto el que contamina paga es una forma de utilizar el mercado para corregir la naturaleza o el uso de la naturaleza después estuvo por muchos años antes el eje del económico y lo social que todavía está el socialismo acá estamos en este ecocapitalismo el primero el ecocapitalismo este es un eco socialismo yo estoy proponiendo que la verdadera fuerza y el debate está abajo del triángulo entre lo social y lo natural que esto lo económico hay que subyugarlo pero es tan potente que no lo podemos subyugar yo estoy por el eco socialismo ¿me entiendes? donde nosotros tenemos que entender de que el fenómeno ambiental afecta peor a los pobres que a los ricos la mitigación sobre el cambio climático quien construye en qué falda de cerro eso es plata o sea la gente en Valparaíso construye ahí donde están los derrumbes simplemente porque no hay otro lugar donde estar ¿me entiendes? el campamento que se incendió en el sur el otro día es lo mismo porque estaba en un sector de riesgo y no había otra posibilidad en los incendios que se producen siempre en Valparaíso yo vivo en Ningüe donde fueron el epicentro los incendios el verano pasado y la gente barría con eso entonces cuando tú dices mira dime cuáles son los consejos yo te voy a dar los consejos que para mí están en este eje no te voy a dar los consejos de capitalistas porque todos los conocen los impuestos los subsidios las compensaciones claro yo creo que lo primero que hay que hacer en Chile es tener proyectos ejemplares es decir de que tú como líder sabes que va a tener un impacto en la opinión pública ¿entiendes? por ejemplo la ley REP no una ley REP con 5, 10, 15 productos no la ley REP para todos los productos y de tal manera que el empresariado se haga responsable de todo el ciclo de vida de estos productos y cambie la composición de los factores en beneficio de la naturaleza ahí hay una política segunda política una política nacional de orden territorial ¿me entiendes? o sea mira yo cuando fui candidato a senador por el Maule ¿me entiendes? yo le dije a una persona el turismo del futuro del Maule en la zona costera se paró una señora y me dijo no, ese es el futuro de la caca que va al mar señor porque aquí se está vendiendo terrenos de 100 metros cuadrados ¿y dónde cree usted que va el saneamiento al lado de la playa? o sea usted está arruinando toda la fitotecnia de la orilla del mar de las primeras 5 millas está afectando a los pescadores artesanales etcétera etcétera pero eso es importante tercer ejemplo ejemplar perdón la redundancia es limpiar todas las aguas de Chile la gente piensa que hacer cosas en el desarrollo sostenible no tiene nada que ver con el producto interno bruto que son dos cosas diferentes que acá estamos jugando con los espejos mientras ellos están trabajando el futuro económico de este país el futuro económico de este país depende del desarrollo sostenible del futuro de este país yo lo dije si la constitución no tiene un capítulo fuerte sobre sustentabilidad del desarrollo como la columna de la constitución Chile no tiene futuro simple no sigamos jugando vamos a ir con los vaivenes si no fuera por las lluvias la naturaleza veríamos de Santiago a Puerto Montt la mitad de los ríos vacíos no tienen nada o están embargados con estos grandes embalses o simplemente se desaparecieron los derechos de agua de algunos no más para no entrar en ese tema podríamos estar conversando ahora ya finalmente última recomendación disculpeme profesor cambiar la estructura del gobierno yo hice una propuesta para la constitución o del estado del estado gracias por la corrección cuando vino la constitución que fue rechazada yo dije que el país debiera tener ocho ministerios ¿me entiende? y el ministerio principal que se llama el ministerio de desarrollo sostenible y ese ministerio debiera tener no solo el ministerio de medio ambiente principalmente el ministerio de hacienda principalísimamente el ministerio de obras públicas el ministerio de economía ¿me entienden? porque en Chile no existe la macroeconomía ambiental es decir cuando el banco central cambia la tasa de interés nadie se pregunta ¿qué pasa con el cobre? ¿qué pasa con la tasa de extracción de recursos marinos? hoy día nadie está haciendo ese cálculo ¿qué pasa con el impacto de la nueva reforma tributaria ¿no es cierto? en el desarrollo sostenible un impuesto verde no es suficiente dos impuestos verdes tampoco entonces el ministerio de medio ambiente es todo eso debiera ser todos esos ministerios y reducir estos 24 ministerios creo que son por ahí ¿no es cierto? no si queremos realmente un Chile sustentable tenemos que tener una institucionalidad que lo permita hoy día la institucionalidad no lo permite la guerra entre obras públicas y hacienda y economía y que tiene mayor presupuesto y vivienda y claro bueno pura burocracia seremos país pero en el papelito todavía bueno pero tenemos espacios como este para poder conversar reflexionar y desde ahí comenzar a realizar los cambios nos deja justamente reflexionar que yo hablo de esta manera porque soy optimista si yo fuera pesimista no estaría en este programa ¿para qué vengo a este programa? yo sé que Chile puede no solo debe Chile puede y vuelvo a repetir en los panamericanos fue una ventanita decir ¿sabéis qué más? a mí no me interesa esta cuestión yo quiero ir a gritar por esta por Martina por Santiago Ford claro y ¿por qué no podemos seguir haciéndolo? traigan más panamericanos más campeonatos pero hagámoslo nosotros deporte en los barrios totalmente preparar a la población en eso ¿me entiendes? tener programas nacionales de que la gente pueda bailar en la calle tú vayas a Argentina nosotros no somos muy amigos de los argentinos yo sí tengo una prima hermana mía argentina ¿me entiendes? pero tú vayas a las plazas en los fines de semana y vayas a bailar tango y está la gente bailando la hoja por ejemplo vaya al tango entonces eso no es que sea el tango una vez con Rodrigo fue a Argentina estuvo una semana sin dormir sí es verdad por eso pasa muchos años de verdad es verdad llegábamos a tomar desayuno en el hotel porque había que disfrutar la noche era impresionante pero eso lo hicieron en Argentina cuando aquí ¿cuánto le damos al teatro? ¿cuánto le damos a la música? y no estoy hablando del teatro municipal que es importantísimo estoy hablando del teatro popular el teatro comunitario esas fueron las políticas que yo había prometido en esa época que toda la gente estáis locos y tenemos que construir el estadio del ranger ahí se generan los cambios por ejemplo apoyando el deporte de los clubes no simplemente la alta competencia que un legado sea que la gente incorpore la actividad deportiva a su día a día como una necesidad a partir de las competencias en su propia cuadra en su propio barrio en su propia comuna y de ahí vamos escalando pero bueno hay que comenzar no sigamos apuntándole a los responsables todo el rato hay que atraer los que vengan a nosotros los empresarios juegan sin los empresarios no hay desarrollo sostenible olvídate no hay amortiguación del cambio climático olvídate como dice un amigo hay que tirarles la buena onda decirle si los gallos los tipos son buenos hay empresarios muy buenos decirle oye venga muestre usted como usted está reciclando el agua de las viñas suyas muéstrale al país que está en eso pero si todos somos no no este tipo no este tipo si este de este partido este otro por eso que la política se enredó demasiado es que se enreda demasiado justamente la responsabilidad bueno muchachos queremos agradecer pero profundamente podríamos estar conversando horas y horas agradecer profundamente la presencia de don Alfredo Sfer gracias por venir gracias por ser parte de este círculo de palabra y también tenemos que agradecer este espacio maravilloso que nos ha recibido Café La Subida Pedro Valdivia Esquina El Cerro exacto estamos al ladito El Cerro y también tenemos que agradecer a Movicenter por todo el equipamiento y que nos permite poder realizar este programa grande Movicenter así que nosotros nos comenzamos a despegar gracias Jimena gracias Rodrigo oiga invitado cuando quiera lo invitamos de nuevo cuando quiera o sea si quiere ser panelista puede venir una vez yo me llevo varios puntos acá que voy a seguir profundizando así que muchas gracias gracias al equipo nosotros nos volvemos a encontrar en otro círculo de palabras buen camino buena vida chau chau o lo ¿no? 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 Gracias por ver el video.